Música Justo es el amor, recién lo comprendí Me invito el corazón y me duele Me invito el corazón y me duele Siempre la persona que da más Es la que acaba llorando Y a la que le va a pasar Y no se va Que el camino que nació de parte Que estés como si no pasara nada Y yo que te vestiré Por no poder olvidar Y no se va Que no va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé Y no se va a salir de este bebé